Hola, hola, ¿cómo estamos YouTube? Mi nombre es Alejandra González, para los que no me conocen, y hoy te traigo una reseña. Esta reseña es acerca de una base nueva que salió del mercado, es de la marca drugstore o de farmacia, entonces es un poco económica. Esta base cuesta $9.98, es la de Revlon, es la Colorstay Full Cover Foundation, entonces mi color es 410 y es mate. Ok, esta base está saliendo mucho y están haciendo muchos reviews acerca de las mercadillas, y yo te quiero dar lo que es mi opinión sincera. Yo últimamente estoy cambiando de piel grasa a, como la tenía supergrasa, estoy cambiando a piel mixta, entonces puede que esta base reseque un poquito mi piel, pero quiero que tú la pruebes conmigo. Para $9.98 dólares que cuesta, entonces se me hace muy bien. Traí 30 mililitros, entonces es la base que estoy utilizando ahorita, ya la usé, ya la puse, pero quiero que te quedes viendo los clips, ya los grabé, entonces ahorita te los voy a dejar para que veas tú cómo se coloca, cómo se siente y todo lo demás. Pero no te dejo más, entonces te dejo para que veas el video. Pero también te quiero hablar acerca de otra cosa, te quiero hablar acerca de esta esponja. Chicas, antes de que vayan a ver el video, antes de que miren cómo se aplica este, antes de que empiece todo el maquillaje, por favor, ve a la tienda y cómprala. La Beauty Blender cuesta veintitantos dólares con taxas. Esta cuesta $6, chicas. Esta, a ver, déjenme checar a ver cuánto es lo que cuesta. La tengo aquí en el teléfono. Esta cuesta solamente $6.19 en la Walmart. $6.19 vale la pena, también te voy a enseñar cómo trabaja y todo lo demás. Está súper grande, pero, pero, en realidad, ve a buscarla, ve a buscarla. Súper buena. Es la L'Oreal Blend Artist de Infallible. También después del maquillaje, después de que me haya hecho el maquillaje durante el día, te voy a enseñar varios clips para ver cómo se está comportando esta base. Quiero que veamos juntas qué tal trabaja, si dura, si se cortea, si no se cortea, qué tal dura el piel mixta. Entonces, pues sí, ahora, sin más que decir, vamos a empezar con el video. Bienvenidos a mi cara. Hice la cámara más cerquita, la acerqué para que ustedes puedan notar. Primero que nada, acabo de hacer lo que es la esponja y esta se siente más grande todavía que la Beauty Blender. Así es que esta esponja más, se hace más grande y, pues, se siente igual de suave. No sé qué tal vaya a funcionar en mi cara. Pero bueno, a lo que venimos a checar, que es la base de Redland. Entonces, creo que sí le atiné a mi color. Y, pues, vamos a darle. Vamos a poner lo que es... Oh, miren. Algo que les quería mostrar. Esta base es de esta forma. Es tipo... Es como un tipo mousse. Es como un tipo mousse. Entonces, lo voy a colocar en mi cara. Lo que me di cuenta es que esta base es muy parecida en textura a la de este lighter, la Double Wear... Double Wear algo. Una que está también en tubito así como este. Como dice esta, que es a cobertura completa. Esperemos que tape todas mis manchas. Como han visto, últimamente traigo muchas manchas en mi cara por lo de el acné. Que he traído mucho acné. De hecho, aquí hay varias manchas. Ahí se pueden notar. De este lado también hay varias manchas. Miren, ahí las pueden ver. Ahora vamos a empezar a difuminar con la blender de L'Oreal. O la esponja de L'Oreal. Ok. Le estoy dando a golpecitos. Y... Como... No sé si han visto mis videos últimamente. Mis vlogs. El... El ítem de semana pasada. Fui a un spa. Y me hicieron chequeo de piel. Y al parecer me está cambiando la piel. De... De piel grasa a piel mixta. So... Tengo lo que es la zona T. Y esta parte de la... De la cara. La tengo grasa. Y todo esta área la tengo súper seca. Así es que dice la... La muchacha que ahora soy piel mixta. Y es un poquito difícil para mí. Porque como pues esta base es mate. Entonces es difícil para mí... Va a ser difícil para mí buscar nuevas bases que me matifiquen lo que es esta área. Pero... Que también no me resequen esta área. Tengo que trabajar con las bases. Tengo que trabajar con los primers. Y tengo que trabajar también con... Con las cremas que utilizo. Ya empecé a utilizar nuevas cremas. Voy a ponerla aquí un trocito. Ya empecé a trabajar con nuevas cremas. A ver si me funciona. Entonces... Aquí arribita en la frente. Saben qué chicas. Saben una cosa. Y le atiné el color al cien. Le atiné el color al cien. Lo que sí... Una cosa... Que tuve que usar bastante de pase. Voy a usar un poquito más. En la frente. Porque me faltó una frente. De este lado. Un poquito aquí. Pero más allá. Ay. Creo que casi me embarroté. Ok. Ahora. Haciéndole review a la esponja. La esponja me está gustando mucho. En realidad tiene lo que se llama... Un... rebote muy bueno. Parecido a la de la Beauty Blender. Ya me la verdad. No le piden nada a la Beauty Blender. Para que yo te diga que una brocha... Una esponja, perdón. Trabaja como la Beauty Blender. Eso es mucho. Porque he usado bastantes esponjas. Y... Y... Y en realidad ninguna se siente como esta. ¡Guau! Y esta fracción de... 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 A la mitad de... Menos de la mitad de precio de la Beauty Blender. Esta. Esta cuesta. Entonces... No lo puedo creer. La esponja la estoy amando. La mera verdad. Ahora. Vamos a la base. La base. Me estoy tratando de poner aquí en las últimas partes. La base, como tú podrás ver... Déjame acercarme un poquito más. La base no cubre todo lo que son las manchas. Ahí están mis manchas. Mira. Todavía. Acá están las manchas. Entonces... Déjame verla. Mmm... El color... El color no hay duda. El color es el mismo color de mi piel. El color yo le atiné. Entonces... No hay duda en eso. Lo que sí... Que aquí dice que es... Ah... Full Cover. Que es... Ah... Cobertura completa. Y esto no es cobertura completa. Esta es cobertura media. Ahora. Lo que voy a hacer... Es... Voy a empalmar... Un poquito más. A ver qué tal se ve... Poniéndole una segunda capa. Pero nada más quiero ponerle... Ah... La pondré en todos lados. No. Nada más le voy a poner en los granitos. A ver si se tapan. ¿Ok? Quiero ver a ver si los tapa la base de maquillaje. Vamos a ver. Voy a dar golpecitos. No. En realidad, chicas. Vayan por esta esponja. Comprensela. Que la Beauty Blender cuesta veintitantos dólares. Y esta... Siete dólares. Creo que. Creo que son siete dólares. Les voy a poner el precio aquí. Cuánto es lo que cuesta esta esponja. ¿Ok? ¿Ya me manchó? Ok. A ver. Como ustedes pueden ver... Ahí todavía están las manchitas. Chequen las manchitas. Ahí están las manchitas. Ahí. Y no sé si se notan esas. Sí. Todavía se notan. Todavía se notan las manchitas. Ok. Vamos a dejarlo con que es una cobertura media. Ahora, lo que yo quiero que ustedes chequen es... Y yo también quiero checar cómo trabaja durante todo el día. Si ustedes van a seguir unas horas después. A ver si se oxida. A ver si... No creo que se oxide ya porque ya se debió haber oxidado ahorita. Cuando dicen oxidar es cuando se hace más oscura en la base. Pero no creo que se esté oxidando. De hecho, me gusta bastante el acabado. Porque es un acabado... No es mate, mate, mate completamente seco. Es como un... Semi mate. Que te da... Se ve natural. Se ve muy natural la base. Me gusta mucho. La verdad. Para hacer cobertura media me gusta mucho. Porque este tipo de base de maquillaje yo la puedo usar al diario. Entonces... Como cosas para... Que no tienen tanta importancia. O que nada más voy a la tienda. O nada más voy a... De compras. O cualquier cosita. Este yo lo utilizaría. Para salir de noche. Para fiesta. No creo. Porque no me da la cobertura que a mí me gusta. Como te digo. Yo uso la... Este ladder. La double wear. Uso esa. Y uso la máxima también. La máxima. Algo así. Algo así. Máximo. Algo. Uso esas dos. Entonces cubren más que esta. Pero... En sí en sí. El punto que te puedo dar ahorita es que... Es muy buena base. Me gusta mucho como se ve. Me gusta como se ve en la cámara también. Me gusta mucho como se ve en la cámara. Pero bueno. Déjame terminar el maquillaje. Y... Regreso entonces. Ok chicas. Pues entonces ya me hice lo que es el maquillaje. Espero que esta base de maquillaje dure unas buenas horas. Porque en realidad me gustó el acabado de ella. Ah... Para 6 dólares que cuesta para... No. Perdón. Para 10 dólares que cuesta. 9.98. Es... Es buenísima. Media cobertura. Ah... El acabado. Como les digo. Me encantó. Me gusta como se ve en cámara. Ah... Otra cosa que... Que me gustó es que... Ah... Es mi color. No es rosa. Saben que las bases de Revlon casi siempre tienden a hacer rosa. No. Esta... Esta me gustó mucho. Se me hace que lleva muy bien al color de mi... De mi... De mi cara. De mi piel. Y... Pues... Nada. Vamos a ver qué tanto dura. Y acerca de la esponja. Chicas. La esponja vayan y comprenla ya. La esponja nada más es de 6.19 dólares. Entonces... Ve y comprala. Porque sí. Vale la pena. Me gusta... Me gustó mucho... Ah... Cómo se siente. Me gustó mucho cómo se siente en tu piel. Está húmeda. Lo que sí es que está mucho, muy grande. Entonces... Ah... Necesito acostumbrarme a ella. Pero... Definitivamente... La Beauty Blender cuesta 20 dólares. Esta 6 y algo. Mil veces esta. Ve a comprarla a la tienda. Y pues entonces... Ahorita hay un ratito más. Y a otro chique. ¿Ok? Ok, chicas. Ahorita ya son las... 9.36 de la noche. A ver. A ver. Déjenme ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. 9.36 de la noche. Y quiero dar mi reporte de ahorita. Ya pasaron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Arriba de 6 horas. Y quiero que vean lo que es mi piel. Apenas está empezando a salir grasita lo que es en la frente. Y en la nariz. Pero lo que sí noto es que se ha ido base de maquillaje aquí. Se ha ido un poquito base de maquillaje. Y si te das cuenta, en mis partes secas, se está empezando a craquear. Ahí está. Se está empezando a craquear. En la nariz se me había acumulado lo que es el maquillaje aquí. Ahora ya desapareció. ¿Es un buen maquillaje? Sí. Sí es un buen maquillaje. Y en realidad lo voy a seguir usando. Lo que voy a usar es, me voy a tratar de echar una buena crema para que no se me reseque tanto la piel. Entonces, ¿la recomiendo? Sí la recomiendo. ¿La volveré a comprar? Yo creo que sí. Pero tengo que tener en cuenta ahora que mis partes secas están marcando mucho más que antes. Así es que ese es un punto en contra de la base de maquillaje. ¿Y qué otra cosa? La duración tiene muy buena duración. Los colores tienen muchos colores también. ¿Qué otra cosa me puedo que me acuerde ahorita? Ah, se siente bien ligerita en el día. No la sentí. De hecho, me estuve rascando en este pedazo, en esta parte de la cara, porque no sentía el maquillaje hasta que, hasta que noté que traía maquillaje en mi mano. Eso sí tiene transferencia. Tiene la transferencia porque yo traía la base en las manos. Entonces tiene transferencia. A lo mejor no es, a lo mejor porque yo le estaba tallando, no sé. Pero sí, sí tiene algo de transferencia. Pero bueno, pues por $10, ¿qué más queremos verdad? Es una buena base de maquillaje. Y espero que te haya gustado la reseña. Y si te gustó, por favor dale like y suscríbete si no lo has hecho todavía. Y también comparte nuestro video. Comparte, 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 comparte. Comparte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con tu hija, con tu sobrina, con tu prima, con tu nieta, con tu mejor amiga y con tu peor enemiga. Que tal vez a ella también le gusten mis videos. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.